Hola, mi querida audiencia, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy bien En primer lugar, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos y a todas! Llevamos como ocho meses, casi un año sin vernos He estado sin subir contenido, sin estar en las redes He desaparecido totalmente, ha sido mucho tiempo Espero que hayáis tenido estos meses buenos y que os haya ido bien Espero que este año os vaya muy bien a todos y a todas Quiero disculparme, quiero pediros perdón por todos estos meses de ausencia Pero es que he tenido, bueno, problemillas No problemillas graves, sino que he tenido situaciones personales Que me han impedido poder trabajar, ¿vale? Poder subir contenido y estar en las redes Se me complicó un poquillo las cosas Los primeros meses pensé que podría arreglarlo todo con rapidez Para poder hacer más contenido Pero al final, entre unas cosas y otras, pues se me complicó todo Y me sentía tan estresado, tan agobiado Que dije, o YouTube o las cosas personales Entonces opté por arreglar lo que tenía que arreglar En la casa y demás Porque tuvimos que hacer así pequeñas, bueno, pequeñas obras Y pequeñas cositas que tuvimos que arreglar cosas en la casa Y bueno, luego vino visita Porque ya que ahora lo del COVID parece que está un poco pasando Pues ya vamos dejando ya que venga gente a casa y demás Pues claro, ha sido mucha cosa Y no he podido estar pendiente de YouTube Ni de absolutamente nada O sea, se me han complicado las cosas Y tuve que alejarme de esto No avisé, no puse aviso de nada Ni en redes, ni en ningún sitio Pero porque simplemente es que no me daba tiempo para nada Se me acumularon tanto las cosas estos meses Que apenas tuve tiempo Bueno, a ver Tuve tiempo pues para atender las cosas que tenía que atender Y luego tuve tiempo para jugar, ver series Y estar un poco relajado, ¿no? Porque después de todas las tareas y todas las cosas Pues no me apetecía ponerme en absoluto A pelearme con YouTube Ni a pelearme con esto Ni a pelearme con lo otro Porque me sentía realmente estresado Y necesitaba desconectar Así que bueno Siento mucho más ausencia La verdad no contaba yo estar tantos meses sin hacer nada Pero ya he vuelto Ya he vuelto Ya he vuelto A partir de la semana que viene Si todo va bien Empezaremos a Tener contenido En internet En internet Nuevo contenido Y cositas De hecho El viernes Subiré un vídeo Donde os voy a explicar ¿Qué vamos a explicar? ¿Qué vamos a hacer? Estos primeros meses Porque bueno Aún tengo Aún tengo algunos asuntos personales que atender Y no puedo No voy a poder estar Cien, cien por cien aquí Entonces En los primeros meses Voy a tener que hacer unas cositas Y entonces no voy a poder estar Tanto, tanto Pero quiero empezar a Subir algo de contenido Entonces Bueno Ya os lo explicaré el viernes El viernes subo un vídeo Donde os lo voy a explicar todo Más tranquilamente Y para no enrollarme Pues eso Que he vuelto Que ya estoy aquí otra vez Y Espero que podáis Perdonarme Esta ausencia No os preocupéis No No ha habido nada grave ¿Vale? No ha habido nada grave Ni preocupante Simplemente pues que Que me he sentido Muy muy estresado Y no No me apetecía trabajar ¿Vale? No me apetecía ponerme con esto Que Que me encanta subir vídeos Y me lo paso muy bien Y todo Pero Uff Necesitaba un Un respiro Bueno Pues no tengo nada más que decir En este vídeo Así que Nos vemos El viernes El viernes nos vemos El viernes subo otro vídeo Explicando todo Y para el lunes Si Si no Si no pasa nada Para el lunes O para el martes Pues posiblemente Para el lunes Ya haya un vídeo Venga Chicos Chicas Nos vemos Un abrazo a todos Un besazo Y que lo paséis bien Hasta luego Un besazo Un besazo